en este caso va a ser un tutorial bastante rápido y preciso el frp del real mis de 11 hay dos versiones de este de este dispositivo una mtk y una spd y para que se lo tenga muy en cuenta ya se lo voy a enseñar antes de continuar como siempre les invito que me ganan un like se suscriba activa la campanita para que no se pierda ningún vídeo ni algún ningún directo por si usted tiene alguna duda y le pueda ayudar bien vamos a abrir nuestra un locktool porque así lo vamos a hacer y ya les enseño más o menos para que usted pueda detectar cómo saber si el suyo es spd o mtk es muy sencillo aquí vamos a lo guiarnos con nuestro unlocktool quiero agradecer a george por estarme ayudando con los vídeos un agradecimiento especial hasta donde quiera que él se encuentre porque posiblemente puede andar en otro lado no exactamente el mismo lugar hay muchas gracias george bien aquí ven a ver está abriendo la unlocktool y rápidamente nos vamos a ir a la pestaña de oppo ok aquí le damos un clic y aquí al lado izquierdo vamos a escribir c11 y aquí vean hay dos versiones la que yo voy a utilizar es esta que es este spd y usted puede utilizar de arriba smtk sólo conecta y cuando lo detecte el puerto ahí usted puede identificar este cuando lo haga botrón esto es volumen arriba y volumen abajo ok o sólo conectado y ahí usted va a detectar este que procesador es ok aquí le va a dar un puerto donde le diga que el procesador es bien perfecto vamos a hacer el proceso aquí lo voy a conectar aquí mi colega lo está ya lo tiene conectado ahí me está pidiendo un pin patrón y listo vamos a presionando volumen abajo vamos a apagarlo no tiene que estar conectado presionamos volumen abajo ya conectado el dispositivo y además lo conectemos y se apague y reinicie y vaya a despegar ahí va a detectar el puerto spd perfecto ahí está haciendo el proceso de prácticamente es dejar reset más frp súper sencillo como digo hay dos versiones usted conecte y ahí le va a aparecer el puerto si le da puerto mtk mediatek entonces es mtk y se va a la versión 1 ok si no si spd es el 2021 ahí está bien ya terminó súper rápido nada complicado bien sencillo se va a hacer un borrado automático del dispositivo ya sólo quedaría pues lo que es esperar como siempre les recuerdo que si usted le encanta mucho de este contenido pues la suscripción y activando la campanita para recibir todas las notificaciones de lo que es los vídeos que se suben y el contenido que se trae al canal vamos a esperar que unos cuantos segunditos para que el dispositivo arranque y continuo a a a a a a a listo con el dispositivo ya ha iniciado empezamos con la configuración podemos cambiar el idioma en lo que inicia ya inicia una interfaz diferente y comenzamos ya la configuración ya no tendría que pedir ni pin ni patrón ni cuenta ni nada simplemente hacer la configuración y ya llegar al menú y vea se hace la configuración sin wifi para que sea mucho más rápida y express y así usted puede ver que llega al menú sin problemas recuerden hay dos versiones de este dispositivo la c11 2021 y la c11 normal mediatek para que usted lo tenga muy en cuenta así que ahí está el vídeo ya sólo cuestión aquí nada más de configurar llegar al menú y estaría listo se lo puede formatear si gusta y está en el menú puede formatear pero no habría ningún problema si lo utiliza así espero les sirva como siempre los saludos a todos pero cualquier duda hacerla saber en la caja de comentarios y va a estar pendiente ahí de contestar la verdad posible nos vemos en la próxima no 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 no